Oye, Silberto, soy Rafael Quetetín. Sí, todo está bien, todo está bien. Oye, te estoy llamando porque me llamaron de la CPA Sené en Trujillo. ¿Para decirme que tu hijo lleva 5 días sin ir a trabajar? No, pero tú sabes que por eso te aplicas un cargo de peligrosidad. Ibas para combinarlo de cabeza como 5 o 10 años. ¿Cómo que se fue el país? Pero qué loco, el chiquito ese no va a ser hombre se va a ir del país, ese muchacho, con el futuro que él tenía en la CPA, ¿es esa? Bueno, pues mira, ¿tú sabes que aquí no va a poder entrar más? ¿Cómo que por qué? Porque él tenía formación clasificada. ¿Cómo que cuál? El tipo desconocía la fórmula de siembra de la cebolla morada, que eso no lo tiene nadie en el mundo. Qué clase candela esa tú ahora. Despídete al chiquito allá porque... Oye, te tengo que dejarlo, pídate eso. Después, más tarde yo te llamo porque me está entrando una llamada y creo que es de arriba, ¿viste? Y tengo que informar el caso de la fórmula de formación del país hecha por tu hijo. Después hablamos.